Escarabajo agarró la grajea. ¡Que me la des, coño! Y no la quiere soltar. ¡Que me la des, cojones! Vale, vale, tu puta madre. Vale, tu puta madre he dicho. ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! Mira, eso de ahí abajo que brilla son los ojos. Ah, mira, ¿por qué tienes ojos abajo? No sé. Mira, ¿viste cómo me tiran antenas? Es como un robot.